Muy buenas a todos. Hoy estamos aquí en Guadalmina. He venido a echar un ratillo, no creo que me dé tiempo a mucho, pero bueno, siempre que he venido vamos a intentar grabar por si sale cualquier cosilla que siempre puede salir una baila o algo. Luego más tarde no sé si me quedaré mucho más tiempo, pero puede que salga algún jurel. Y bueno, llevo aquí la Mayorcraft, de 0,5 a 7 gramos, con un hilo de un trenzado, un 0,6. Y bueno, ahora mismo le he puesto un paseante que vengo a probarlo a ver qué tal va, ya que está el agua un poquito calmadita. Vamos a ir al espigón y si veo qué tal me muevo al otro espigón a ver qué tal va, o bien este o bien aquel. Esto ahora mismo creo que está bajando la marea. Estaba arriba del todo a las 2 del mediodía. Vamos a intentar acabar el año, aunque sea como una captura pequeña. Y bueno, sí. Esto es Marbella en diciembre. En fin, que vamos a echar un ratito al espigón y a ver qué tal se nos da. Bueno, vamos a probar un poquillo. Está el agua, la verdad, bastante bien. Me gusta mucho cómo está. Está turbia. Y sobre todo que esté un poquito calmado. La verdad es que este paseante, pues, va bastante bien. No es muy lanzador, no pesa mucho. Pero para lo que es el rock fishing, la verdad es que está bastante bien. No se puede pedir más para lo que aún pase antes que apenas pese, ¿no? Bueno, vamos a... Vamos a cambiar el Yurameki. Vamos a poner un STM. Le doy para acá y... De la cámara está adentro. Le doy para acá y... Le doy para arriba. Le doy para esa! Va bien que sea así. La guía de la calle debtor dondeueamos las propias personas. No, que sea parte del mes de la staging. Puntas amores de la calle y... F�. Ah, está. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno será, tío, hostia, qué pepino, guau, qué pepino, sí, señor, sí, señor, qué feliz. Sí, señor, no hay risa buena. Sí, señor, no hay risa buena. Sí, señor, no hay risa. Sí, señor. 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 Sí, señor.